Mariano Patato Medina, director de deportes, Débora Ecker, encargada del área de turismo del municipio de Basaviluazo. Este fin de semana se viene una gran travesía en bicicleta. Para contarme un poco más, ¿cómo se llama? ¿Cuál va a ser el recorrido de más? Patato, decime, ¿dónde va a ser? Buenas tardes, bueno, este es el primer circuito de cicloturismo que estamos organizando, el cual, la idea que hablábamos con Débora era ser una primer fecha de este primer encuentro, donde hay otras tres fechas planificadas para finalizar el año y que perdure en los años siguientes. Bueno, la idea es salir desde acá de Basaviluazo hacia la aldea San Antonio por caminos vecinales, ¿sí? Y bueno, será este domingo 31 a partir de las 9 horas. Bueno, Débora, ¿qué tiene que ver turismo con esta travesía por caminos rurales? Bueno, primeramente estamos apostando nuevamente a lo que es el turismo deportivo, turismo de naturaleza, y sobre todo porque vamos a hacer un intercambio con la aldea San Antonio, que es uno de los municipios organizadores, al igual que el municipio de Basaviluazo, y donde también van a participar gente no solamente de Basaviluazo, sino de ciudades aledañas. Así que va a haber turismo por doquier. Entonces, bueno, los invitamos a participar, sobre todo a aclarar que no es competencia, sino que es recreativo. Y nada, avisar a la gente que las inscripciones están abiertas hasta el día de mañana, y que lo pueden hacer a través del link que aparece en todas nuestras redes sociales del municipio, tanto en la de la Muni como en el área de turismo y de deporte. Patato, estos caminos rurales donde se va a realizar la travesía ya están más o menos definidos, ¿querés comentar por ahí por dónde se va a ir? Sí, sí, por ahí, como bien dijo Débora, la organización está coordinada entre el municipio de Basaviluazo y la aldea San Antonio, pero también esta fue una idea propuesta por Daniel Mancilla, que es uno de los colaboradores que tenemos y uno de los primeros pensadores de este circuito. Y él fue el que tiró la propuesta de este camino, ya que lo hacía con otros ciclistas de acá de Basaviluazo. Y bueno, justamente ayer salimos a recorrer el circuito en camioneta, no en bicicleta, para ir viendo bien cuáles eran los puntos donde teníamos que poner alguna señalización o tener algún tipo de recomendación para los ciclistas que están. Y mañana nuevamente iremos a hacer de vuelta el recorrido para ver si mantenemos el que hicimos ayer o hacemos algún cambio para brindarle al ciclista un camino con mejores condiciones. Esto se da que, bueno, no está anunciado lluvia para este fin de semana, pero bueno, es un limitante que podemos llegar a tener. Y también el movimiento de tierras que se pudo haber hecho en uno de los caminos. Entonces, por ahí para disminuir lo más que se pueda los riesgos de los ciclistas y para que se haga más liviano los 45 kilómetros. ¿Va a haber postas o puestos de hidratación? ¿Se va a ir acompañado con otras áreas del municipio que ayuden por cualquier inconveniente que pueda surgir a los ciclistas? Sí, siempre todas las actividades deportivas y las que hago yo, por ejemplo, del área de turismo con el área de deportes, las acompaña Defensa Civil. También el municipio saludable y, bueno, obras públicas y demás áreas. Siempre para un evento así se necesitan trabajar en conjunto. Sí, va a haber tres puestos de hidratación a los 30, 38 y 20, 30 y 38 kilómetros. Ahí va a haber puestos de hidratación. Allá la gente de la aldea lo que nos espera es con comida típica, algunos números artísticos, así que, bueno, va a ser un domingo para pasar en familia, en el polideportivo. ¿Y tiene algún costo la inscripción? No, es totalmente gratuita. Bueno, y Patato, ¿cuáles son las expectativas para esta primera experiencia, teniendo en cuenta, como dijiste, que la idea es continuar por otros recorridos e ir visitando distintas ciudades? Sí, por ahí la expectativa es muy buena. Bueno, nosotros hicimos en conjunto hace poco más de cuatro meses, más o menos, 10 kilómetros, que si viera la distancia es bastante diferente. Esto fue un lindo desafío para ver cómo encarar el resto de las fechas. Y la verdad que nos sorprendió ampliamente la cantidad de gente que se quiso conocer el recorrido, cómo era la metodología que se iba a llevar a cabo el circuito. También nos llamó mucho la atención la cantidad de consultas de ciclistas de ciudades vecinas. Entonces esto, la verdad que nos da muchas ganas para seguir. Y bueno, también como dijo Débora, la idea es cerrar la inscripción mañana, por el tema de poder brindarle a los ciclistas un seguro, que esto sí o sí lo vamos a tener que presentar el viernes. Entonces, en esta planilla están todos los datos solicitados por parte del seguro. Y bueno, que cualquier cosa que pueda pasar, que nunca pasa, pero bueno, es bueno también tenerlo en cuenta esto.